En 47 años de desarrollo de industriales potosinos, Adaluz Martínez Morales es la primera mujer que ocupa la presidencia. En la recta inicial de su encomienda destacó los objetivos. Esta asociación, ¿qué es lo que quiere? Pues seguir trabajando, seguir creciendo, seguir teniendo la representatividad, que tengamos la responsabilidad social y la sustentabilidad, relaciones de negocios e innovación, que ya tenemos también un comité nuevo, que haya más miembros y que vean que Industriales Potosinos es una asociación en la que nos incluye a todos y que todos queremos crecer. Por su parte, el expresidente Guillermo Castro Castillo recordó que en la pasada gestión había una tercera parte de mujeres en la mesa directiva y ahora se ha logrado un avance importante. Este cambio es un paso más, creo, en la búsqueda de la igualdad de género en el ámbito empresarial. Los objetivos de IPAC en este sentido se han ido cumpliendo. Con Imagenicio Herrera, Paula Rodríguez, Noticieros Canal 7.